Esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva para ser más feliz. Nos han pedido mucho un tema que es relativo a los problemas. Y es necesario que tengamos un enfoque y una metodología para resolver los problemas. Esto es muy importante porque en la mayoría de los casos los problemas nos paralizan de acuerdo a la cuantía y a la magnitud del problema de que se trate. Aquí en Gerencia para Todos vamos a recomendar unos primeros pasos. Unos pasos generales para resolver problemas. La primera recomendación es que nos ocupemos para ensayar esta metodología y resolver los problemas más pequeños que tengamos. Lo primero es anotar ese problema y determinar cuál es el impacto que ese problema tiene en nuestra vida. Y el segundo paso es determinar las causas del problema. ¿Qué causó ese problema? Muchos de los problemas tienen una causa en nosotros mismos. Quizás sea más fácil resolverlo. Si una persona tiene problemas económicos y vive dentro de una economía estable, es posible que pueda resolver esos problemas económicos de una manera más sencilla porque está rodeado de un ambiente que le permite desarrollar cualquier actividad económica, construir su propia máquina financiera de una manera más sencilla. Entonces, la solución del problema puede estar en ella misma, en un cambio de actitud, por ejemplo, o en un cambio de, vamos a suponer, de la índole del negocio en la que está. Muchas veces una persona tiene una idea excelente de un producto o de un emprendimiento y resulta que no lo sabe ejecutar o no está preparado para esa idea. En fin, razones que llamamos intrínsecas. Otra es la situación si estamos en un mercado o en una economía con problemas, como es el caso de Venezuela. Entonces, los problemas están afuera de nosotros y muchos de esos problemas no podemos resolverlos nosotros porque son problemas de índole macroeconómica, por ejemplo. Entonces, ahí tenemos que pensar, como emprendedores, en este ensayo que estamos haciendo en este programa de hoy, en otros mercados para nuestros emprendimientos o en adaptar nuestro emprendimiento al mercado nacional. Aún en las circunstancias más difíciles, siempre habrá oportunidad de emprender en cualquier lugar. Siempre. Lo que debemos ajustar es nuestro producto, nuestro servicio o inclusive cambiar nosotros, nuestro emprendimiento, a aquellos productos y servicios que puedan tener demanda en una economía con problemas. Entonces, aunque el problema está fuera de nosotros, nosotros podemos adaptar nuestro emprendimiento para, aun en una circunstancia difícil, poder continuar cualquier emprendimiento que sea viable en una economía difícil. Y muchos emprendedores han tenido que cambiar la índole de sus negocios. Una persona que estaba, por ejemplo, por decirlo, en consumo masivo, creaba productos que requerían insumos importados, por ejemplo, ahora tenga que cambiar totalmente de ramos y quizás irse a una actividad como puede ser la de un emprendimiento web, un emprendimiento sin inventarios. Y esto por mencionar algunas ideas. Hay muchas. Ahora, insisto, ¿qué es lo que tú quieres? Esa es una de las preguntas fundamentales para resolver problemas. Evitar el efecto de la congelación. Es decir, las personas ante un problema quedan paralizadas. Y es necesario que nos descongelemos si queremos solucionar de una manera efectiva los problemas. Hay otro aspecto que también tiene que ver con la conducta que nosotros tenemos. Y por qué tenemos los problemas que tenemos. Y vuelvo a las causas. El examen de las causas y la eliminación o atenuación de las causas del problema son fundamentales. Para que podamos salir de ello. Entonces, intentar darle una vuelta al problema es otra de las técnicas que nos puede ayudar a sacar provecho inclusive de cualquier problema que se nos presente. También es necesario buscar una nueva dirección o buscar una nueva perspectiva. Invitar a otros a conocer nuestros problemas para que bajo una óptica diferente podamos juntos hacer una lista. Lo que aquí denominamos las listas de herencia para todos. De soluciones. Una lista de soluciones. Es muy importante. Y por supuesto, no desesperarnos. Es muy necesario manejar adecuadamente las emociones. Y hacernos muchísimas preguntas para poder resolver los problemas. A veces, inclusive hay una técnica de acuerdo al problema que sea, que se denomina wait and see. Y esperar y ver. Muchas veces los problemas se solucionan a sí mismos. Se solucionan de una manera que enfrentados o en la evolución de un problema tiene una vida útil corta. Entonces, el examen del problema y cuál es la calidad, cantidad, duración de ese problema, aspectos fundamentales para resolverlos. Esto es Gerencia para Todos. Obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien.